Treno Hostil 94 Treno Hostil 94 Ese proyecto es un trabajo para transducir los datos forenses. Todos los datos vienen de una base de datos que mantienen en la oficina del morgue, en el condado de Pima, en el sur de Arizona. Todos los puntos rojos representan una persona que murió en el desierto de Sonora, más o menos entre los noventas hasta ahora. Y son más de cuatro mil personas. Y yo decidí en como 2018 a tratar de mostrar al público esa base de datos, pero en una forma de un mapa. Para empezar, lo que hicimos es llenar todas las etiquetas y después construimos un mapa con unos cuadros y cada cuadro tiene el número de casos de una persona. Y el proceso es buscar el número y también la etiqueta y después ponerle la etiqueta en el lugar donde encontraron la persona. Esa es más o menos una base de datos de muerte, pero en una forma de mapa. Es muy importante para mí incluir al público para construir ese mapa, porque esa es una colaboración entre nosotros como antropólogos, activistas y el público. Para mí ese es un momento para educar al público, es un momento de colaboración, es un momento para memorizar a la gente, para recordar a todas esas personas que fallecieron en el desierto. Eso es muy importante al tener Tereno Hostil 94 aquí en ese museo, porque ese es un museo de las culturas mundial, y ese es un problema mundial. Eso no es como una cosa que solo está pasando en Arizona, está pasando en Texas, en Nuevo México, en California, pero también en Chiapas, en Panamá, en el Mediterráneo. Tenemos que entender que el problema de migración es una cosa global, y tenemos que hablar sobre el problema, y siempre estoy buscando maneras para transducir el trabajo de antropología para el público. A veces es así, en esa forma del mapa o en un documental, pero cada proyecto de nosotros tiene muchas partes. Gobierno de México. Gobierno de México. Rápido Gracias.